No te desharás de esta culpa echándosela a alguien más. ¿Qué va a pasar cuando hagas que la familia Yazarán sea el objetivo de la familia de Bural? Lo que estás haciendo no te va a ayudar en nada. Ellos se van a olvidar de ti al final. Y tú los vas a observar a la distancia. ¿Cómo lo vas a soportar? ¿Puedes vivir con eso, Mustafa? No lo sé. No lo sé. Lo intentaré, pero no creo que tenga otra opción. Puedes declararte culpable. ¿Y con eso terminarán mis pesadillas? No veré a Bural en mis sueños porque ya estaré en la cárcel. Quedaré libre de culpa en mis pensamientos. Lo veo todas las noches. Siempre veo a Fatamagul, a Kerim. Y a los Yazarán, los mato a cada uno cada noche. Siempre, siempre me despierto tan cansado. Como si, como si tuviera las manos llenas de sangre. No puedo verlas más. No soy un asesino. Porque si lo fuera, habría sido mucho más fácil matarme a mí mismo primero. Habría jalado el gatillo cuando puse la pistola en la cabeza de Kerim. Pero no pude. No lo pude hacer. Habría ido a matarlos uno por uno cuando me enteré de lo que había pasado. Y aún así trabajé para ellos. Los miré a la cara, hablé con ellos y obedecí sus órdenes. ¡Gracias! 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 No hablaré en tu contra. Pero diré cosas buenas de Kerim. Sería una asesina si algo que lo metan a la cárcel sabiendo que es inocente. Es Sammy. Pregunta si vamos a ir a la 1.30. No vayas a cambiar de opinión. Por favor. ¡Gracias!